¡Muy buenas a todos, familia! Soy Putupin y bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Tenemos ya el banner del furrito. Se vienen tiraditas frescas y os explico un poquito la idea. Lo dije, lo mantengo, que luego me funan. Luego, si cambio de opinión, porque me acuerdo que dije, no me gusta el diseño de este personaje, es cero sin cono y la gente dijo, sí, luego ya verás cuando veas lo que hace, no sé qué, nos mientes, nos sacarás full dupes. No, se viene de cero sin cono. Lo que pasa es que si las tiradas resultan ser demasiado rápidas, si yo ahora hago aquí tres multis y sale el furro, lo que iremos es a por la E2 de Hanabi, que Hanabi la E2 es muy potente. Os voy a enseñar un poquito cómo van mis tiradas para que veáis un poquito cómo va. Pues bueno, eso. Y bueno, veremos qué pasa. Obviamente, si me sale un doble furro, pues escucha, espero que no me funen, eh, si saco el furro E1 porque me sale un doble legendario, eh. No me jodas. Yo quiero un buen vídeo de tiraditas, eh. Quiero un buen vídeo de tiraditas, ¿me entiendes? Entonces, si sale muy rápido, nos vamos a por el dupe de Hanabi, por simplemente que el vídeo quede más guapo, ¿sabes? Y que no sea un vídeo demasiado corto, ¿no? Y luego, pues obviamente haremos pruebas, subiremos la guía y toda la historia, ¿vale? Así que, gente, que comiencen las tiradas por el fugo. Tirada 16. Vámonos. Es que Olloverse es capaz de trolearme en next level. No sé, es lo típico, ¿no? Olloverse ahora decide darme el furro en la tirada 30 y que mi vídeo de tiradas se quede en la mierda, ¿no? Pero no, 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 no. No, no. Hoy no quiero que sea rápido, porque si es rápido, pues no quiero gastar más. Metí tarjetón, ¿eh? Hay tarjetón ahí oculto, pero el tarjetón es para tener jades a futuro. No es, o sea, no he metido tarjetón para gastarlo todo aquí. He metido tarjetón para tener jades, ¿vale? Para ya tenerlos y el próximo banner, que es el de Faceyao, no meter tarjetón, ¿vale? Hay aquí condumio, gente. Hay condumio, tranquilos. Hay condumio. Vamos allá. Tirada 46. Como veis, gente, siempre, ¿no? Olloverse, con calles de rail. Me llevan al Pity lentamente, pero seguro, va. Después del furro viene Faceyao, eso parece. Tirada 70 ya, ¿no? Vamos, creo. Bueno, nos vamos al Pity, amigos. No hay de otra. No hay de otra. Tuve Pity. Al Pity, gente. A ver qué pasa. ¿Será doble? Como sea doble furro yo, de verdad. Como sea doble furro. Vale, no parece doble. Está tardando. ¡Está tardando! Gané el Pity, amigos. Gané el Pity, amigos. El vídeo no puede quedarse así, ¿no? Es muy cortito el vídeo. Hubiera preferido una bronia, la verdad. Vamos a por la E2 de Hanabu. Hacemos aquí un poquito de condumio onírico. A ver, ¿cuánto es? 80 tiradas. Mira, voy a meter un pack. Voy a meter un pack aquí. Como si metiera 100 pavos. ¡Pam! 100 pavos. ¿Eh? 100 pavos. Y luego compro estos 5. Ahí está. Y ahora, vamos allá. ¡Ay, qué puto! No quería ganar al Pity. A ver, Messi igual. La verdad que prefiero ganar el Pity. Y ahora sacarme una Hanabu. La verdad. La verdad. Sinceramente. Preferiría que saliera pronto. Amigo, imagínate que sale el furro en la tirada 10. Y luego me sale Hanabi a la primera. Incluso quedaría corto el vídeo. Así que no me parece mal. No me parece mal. No me parece mal. Y que me den varios 4 estrellas también no me parece mal. Venga, va. A ver si llegamos con estos 100 pavos que he puesto imaginarios aquí. Como, ¿sabes? Siento que Hanabi no va a salir. Siento que si no sale te voy a banear. Lo estoy sintiendo con mi poder mental. Psycho power. Venga, va. Tira a 30. Vamos. Tío, ¿qué pasa con el Arla? Ah, que está en el banner, claro. 40. Tira a 50. Tira a 60. Dámelo ya, tío. No quiero gastar más pasta, que hoy no es el día de gastar dinero, coño. Va. Dame la de dos de Hanabi. Gente, muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Le voy a meter... Mira, ¿cuánto da un pack de 50 pavos, gente? Contando el extra que te dan y todo. No, 8.000, no. 3.280. Contando el extra que te dan. 3.280. Vale, es como un pack de 50. ¿Vale? Oye, ya está bien, ¿eh? Venga, aquí. Vale. ¡Vamos! ¿Doble? Bueno, está bien. Hemos ganado dos pitis, ¿no? Está bien. Está bien. Oye, ni tan mal. Ni tan mal. Está bien. Hemos añadido valor a la cuenta. La E2 es muy buena, de la que te cuento, ¿eh? La E2 es muy buena, ¿eh? Que le da penetrasado du condum. Ahí está. Ya está, gente. Ya está. Porque os explico, ¿vale? Quiero a Feishao, pero también quiero a Moze. Y quiero por lo menos dos dupes de Moze. Y tengo miedo, porque me acuerdo de Lynx y me da miedo pensar que quizás se me atraganta el Moze. Y empieza a costarme sacar a... A ver, que la parte buena es que pues le saco algún dupe a Feishao, que me sigue gustando el personaje pese a la decepción de Feishao E6, ¿vale? Pero quiero dupes del Moze. Y ahora mismo lo que tenemos es esto. Más lo que consiga en estos 21 días, más el final de actualización, la previa y el principio de la próxima actualización, ¿vale? Entonces, esto es lo que tengo. Y no quiero meter más. Quiero que esto ya me dure para Feishao. Entonces, Feishao más Kono y me gustaría quizás, pues, el Moze E2. O sea, si no sale el Moze E2 con esto, tendré que meter un poco más de tarjetón. Pero yo confío en que como todavía faltan eventos, falta contenido, tendremos unos 30k de protos, bueno, de Hades, más o menos unos 30k. Con eso debería salir Feishao y Moze E2 con Kono. Debería, debería. Entonces, para el furro en teoría le tengo la build ya, ¿vale? Que yo recuerde. El build tiene la build del furro, del Yao Q. Le tenía de placeholder al build. Así que ahora la chequearemos cómo está la build, porque también os digo, como no me gusta mucho el personaje, no me he trabajado mucho su build. En cambio, la build del Moze da miedo. Y la build que tengo preparada de Feishao, ambas dan miedo de lo buenas que son. El furro, no os voy a mentir, pillé cualquier cosa. Las cosas que iba pillando por ahí, dije, venga, para el furro. Veremos qué tal. Ah, imagínate, lo tenía 2 y 2 al pobre desgraciado. Bueno, gente, es lo que hay, ¿vale? No me voy a currar mucho el personaje. Aún así, le busqué los stats que necesita, ¿eh? Para probarlo y tal, ¿eh? Le busqué los stats que necesita. Le puse su velocidad, su cierto defecto, no sé qué. Pero bueno, para que veáis un poco cómo queda de entrada. Intentaré mejorarlo, también te digo. Intentaré mejorarlo. Intentaré mejorarlo, pero no prometo nada. Le pusimos recarga, a cierto efecto, no sé qué. ¿Vale? Le falta el casquiño. ¿Vale? Le farmeé, ¿eh? Está farmeado, ¿eh? Está farmeado. No penséis que me he olvidado del furro. Son unas cosas que no me gustan, otras cosas que no haga mi trabajo, ¿vale? Farmeado está, amigos. Tranquilos. Vale. Pues como veis, farmeado estaba. Lo único que no locamente, ¿no? Pero está bien. Está bien. Está bien. 8, 8, 7. Y todo subido. Vale. Y se queda tal que así. 133 de velocidad, 2.000 de ataque, 151,8 a cierto efecto, con recarga de energía, daño piro o daño de fuego, 53,2%. No está mal, ¿no? Está pochillo. Ahí viene el Joaquín de puto. Bro, que no va en silla de ruedas, loco. Está bien. Es que las cosas de poder no las tiene las momis, tío. O no se la va a llevar el furro, ¿qué quieres? Le farmeamos un poco. Vamos a farmear un poco a ver si lo mejoro, pero el vídeo lo voy a dejar por aquí. Gente, espero que os hayan gustado las tiraditas. Sé que no son las más locas, pero bueno, hemos ganado dos pitis. He mejorado a mi Hanabu. Y tenemos al furro para cuando apetezca jugarlo, ¿sabes? O sea, el furro me va a molar cuando vaya a jugar el equipo de dots y vaya sin healer, ¿sabes? Ahí sí me molará. Lo dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Tranquilos, tendréis pruebas chingonas del furro, ¿vale? Y tendréis obviamente la guía definitiva del furro, ¿vale? Que por mucho que a mí no me guste igual, voy a hacer mi trabajo y va a ser profesional, ¿vale? Like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más y nos vemos en el próximo. Sed felices. Peace.